Hola a todos, si estáis viendo un calamar cualquiera en Diver City Episodio 3 Ay, ¿qué tal? ¿Cómo la llevas? Aquí ¿No tienes los mordillos... mordi... los mordidos top... ¿Qué si no están mordidos los eslepidmas? Ya, son poco Ya no sé ni lo que digo Venga Eh, no seas tan valiente y baja La madre que lo parió Joder, qué susto Bueno, esto es facilillo Sí Paliza skinhead Ostras, que van saliendo más Morillos Gelatinosos Hueo Hay los pequeñitos molas porque de un puñetazo se los descargas Mira qué fiesta Ala A ver, escaleras Por aquí Eh A ver, tienes tú A ver, regenerate Uh, pantalones Bien Vale Ala, para adentro Vale Slime de fuego Dios Cuidado que estos los pequeños sí que pegan, eh No, no, y los grandes, macho, casi me matan Dios Se me ha caído encima Quieto, bicho Vale, vale, vale Vale Esto te ha controlado Quieto ahí Mátalos a todos No quiero sorpresas Vale, listo Venga, a tope Uf, a ver Regeneración, please Unas boticas Venga Que nos esperará Zombies Bueno No hay más Ah, vale Que a la derecha pone el número de zombies que hay que matar Joder Tío, estás enterado, eh Un poco lento esta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Aquí Esperando a los zombies ¿No son algo más grandes de lo normal? ¿No te parece a ti? No sé Yo creo que no Igual los han cogido Au Au No me pegues Hombre Mala educación Venga, vamos a jugar ping pong con este Para ti Ahí tienes Pero con la espada no, hombre Que si no nos lo matas muy rápido Ah, cabrón A ver, que se nos están acumulando las pelotas Au Au Vale, ahora van saliendo a un ritmo docente, creo Sí Ala, me lo has tirado encima Jaja Au Ala Vale Baja Bien Peto de cota de malla Bien Eh Me lo han quitado todo No, no, ya está Venga A ver Ahora toca el esqueleto Es correcto Esto es rápido, eh Dios Au Este es tuyo ¿Por qué todos me atacan a mí? Porque eres negro Estás un poco lleno de flechas Las das un golpe y me lo mandas Y te lo mando yo a ti Sí, ya me lo mandas muerto, ¿no? Bueno Dale, antes Dale con carrerilla y me lo mandas Hombre, pero no pasa Lo he pasado Vale Queda uno Vamos Au Corre 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 Macho, siempre estás en medio, eh Baja No, creepers no Buah, tío Dios Ah, bueno También vale Las tenemos que matar nosotros Oye, me pregunto yo Espero que el enemigo final no sea Un wither o algo de eso Ala No me lo tires encima, hombre Vas a hacer daño a alguien Ala, diviértete Dios Dios Porque me persiguen todos a mí Es muy divertido Venga, cuatro a cuatro Cinco Y si no nos matamos no cuenta, eh Lo sé Oye, estoy cerca de morir, eh Yo Sí, a mí también No, ahora seis Venga, tenis Tenis explosivo Ya está, ya está, ya está Vamos Vamos, coge la escalera y vámonos Eh, no me han dado la escalera La tengo yo Vale Vale Bye, bye Ok Siguiente arena ¿No te han dado las botas? Sí Ah, no me las... Buah, pues ha fallado eso Muy bien No 20 brujas ¿Qué dices? Vamos a morir Porque no sueltan ruido cuando las pegas Ya, no sueltan nada, de hecho Ah, vale Ahora sí Vamos Voy a morir Voy a morir Me cambia un corazón Bueno, creo que solo tienen envenenamiento No, también tienen... Ya, ya lo veo Daño Joder Dios ¿En el cuatro estamos? ¿En el cuatro nos dejan? Venga, ya Bueno, podemos subir las escaleras, así que A ver tú, quita en medio No, sigue habiendo esqueletos por aquí Ya, ya Y zombies Y creepers ¿Por cuánta gente hay aquí? Dios, Dios, Dios Dios Voy a morir Sube No, yo sigo aquí con las botas Me has dejado un creeper en la escalera, majete Ah, bien O sea, me tiran el veneno y se lo tiran a ellas mismas Bueno, pues deja de ganas, que se lo pasen bien Vamos, va, que solo quedan cuatro Vámonos ¿Tienes? No Yo sí Ahora sí ¡Ah, no! ¡Y he llegado! Agua en la leche Ala, te espero aquí Arqueros Creo que esta era la más difícil de todas Cuatro arqueros ¿Cuántas había? Veinte brujas Ah, salas Eh, quince, creo ¿En serio dos creepers justo en la escalera? Vale, ya Buena suerte con lo de venir, eh ¡Venga, ahí! Bueno, se están pegando entre ellas ¡Corre! Ah, vale Me ha dado el veneno ¡Corre! ¡Te persiguen! Vete a regenerar En cuanto se te acabe el veneno Au 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 ¿Ya? Vale, vamos Vámonos ¿Qué será ahora, tío? Arañas Lo que faltaba Como se llene mucho de arañas, ya verás Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Al menos no son venenosas al momento Ya Eso te iba a decir No digas muy alto Vamos Jodio, pero cuántas hay Ya está, eh No, hay que ya está, ya está Vamos, pilla escaleras Las tengo yo Joder Au Vale, ya estoy Estas escalan No pueden subir A ver Exactamente Gua, tío Estas salas cada vez son más altas, por cierto Sí A ver Vas, vais Vais Vaya a morir Eh, no me pegan Solo me pegan las que A las que les pegan Claro, porque es de día Ojo, vale Ahora sí que vienen todas Saltan desde lejísimos Voy a morir A ver, quédate en la esquinita No No, que vienen Que vienen Queda solo una Joder No, 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 no No vienen a por mí Déjame en paz Ahora tengo que pasar la sala de las arañas Número 8 Vamos, vamos Ahí ya está Vale ¿Qué tienes las escaleras? Sí Pero hay muchas arañas Vamos Vamos, corre Sube Sube, sube Dios, chaval Madre mía A ver, nos hemos llegado A la 10 Un momento Que me equipo Esto es gigante ¿Qué habrá aquí, tío? Bueno No, Jokers, tío Bueno, tío Joder Es que mira que estamos De hierro a tope Pero no ha habido manera, tío Vale Bueno, vamos bien El día que se pueden hacer Esqueletos montados en araña Veneno Saberás Tranquilo Que yo creo que ya se puede Lo que pasa es que No son todavía Demasiados cabrones Los criadores De mapas Bueno, dales tiempo Sí Escaleras Oye, que ya está Corre Pol Ah, las tengo yo Vale Bueno, yo creo que han sido peores Las venenosas Sí, yo también Ostras Nos ha subido de nivel a diamante Vale, si me dejas dar el botón Ya, ya, tranquilito Tranquilito Que te vienes arriba Eh, no me ha dado Ah ¿No tienes espada? Sí, sí, sí Blaze Buah, tío Eh, sabes que la siguiente ¿Cuál es, no? Gas O Sí O los Wither Agua Agua Ah Anda, no había visto que había Buah Buah No 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 Tío, como me ha dado detrás del agua, hombre Joder Agua Hola, ¿cómo lo llevas? Al menos nos ha dejado aquí al lado Menos mal Menos mal No Están bugueados No, yo los estoy matando bien Es que no puedo pegarlo Vamos Solo queda uno Vale Dale caña Dale caña Corre Corre Me muero Tío Corre No, 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 no No, 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 no Corre, corre, corre Joder, lo he pasado mal, eh A ver, alejese, please Dios Buah 12 Pero espérate que baje, muyayo Hola, que nos han tirado Nos empujan Nos han disparado desde atrás ¡Hala, tú! Me he quemado Esto, lo mejor es Darles rápido porque si no Nos van a empezar a todo... Pues venga, vamos allá ¡Ah! No saben a dónde ir ¿Qué piensas? Estoy muerto A mí me queda poco también ¿Sabes lo malo? Subir la escalera luego ¡Guau, tío! Lo malo es que nos deja En el atras de los dos plays Hay que ser cabrones ¡Vamos! ¡Oh! No me han dado No me han dado ni creer Va, cabal ¡Vamos! Es que le estoy dando con la de hierro Anda, que tú también Que no era bastante difícil, ¿no? ¡Joder! Me he vuelto a morir Madre mía Pues venga, pilla la escalera si puedes No, no puedo ¡Joder! ¿Aquí cada vez hay más blaze o qué? ¡Ya, tío! Pues espérate a coger la escalera de abajo A ver cómo lo hacemos Mirales, ya vienen todos ansiosos A ver, tengo una... ¡Au! Tengo una idea Voy yo Les pego ¡Ah! Voy yo Les pego Sí Eh, no funciona el bolón Ya, es que estoy aquí Ahora vale Les pego Basta por las escaleras Y pones las escaleras Porque así me ves perseguir Ahora mí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Perseguidme, cabrones! ¿Las tienes tú? Sí Pues venga, corre ¡Aquí, aquí! ¡Yujú! Vení aquí, pandilla de cabrones Ya, ya, ya Sube, sube, sube Sí Ya Sube, dice Qué cachondo Espérate que me cruzo esto Sube, dice Qué flipao Vale No, me quemo Vamos, que no puedo bajar quemándome Vale Deseame suerte Va, que tú puedes Dios, me salgo ardiendo Vamos ¡Corre! ¡Corre! Me queda un corazón ¡Corre! ¡Madre! Dios, he llegado por los pelos Espérate que me equipo, anda Vas como las cabras Yo te estoy esperando Venga, va Gast Hostia, tío No sé qué es peor Buah, chaval Pues de uno en uno, eh Así que no mires más a los ojos Bueno, haz lo que te dé la gana Es que se van Bueno, sí, la verdad es que ¡Morite! Vamos a quedarnos cada uno en una mitad de la pantalla Porque si no Uf, casi Vamos ¡Uno! Madre mía, qué paliza me han pegado ¡Ay, qué paliza! Bueno, maldito, rapaz ¡Vamos! Dios, se ha ido Madre mía Tío, ¿eres un máquina o cómo va esto? Soy el rey de los endermans ¿Qué quieres? Ya, ya, ya veo Qué flipado, por cierto Yo soy el rey de los calamares Me tienes que ver matarlos Soy una máquina Perre de los calamares En fin Por ejemplo, ¿no? ¡Ay, me estoy curando poco a poco! Ven aquí Ven aquí ¿Qué se van a esa en tapita pata? Se ha desaparecido así porque sí Tienes uno detrás Joder, siempre me pega, tío No consigo pegarle sin que me dé ¡Buah! No me jodas La sala de los blaze está vacía por suerte Vale, justo lo digo Bueno, los pigmen en la escalera Y hay un enderman también Venga, ¿quién más? ¡No, no, no! ¡Socorro! Venga, baja, a ver si los distraigo ¡Qué cabrones que son! ¡Ah! Dejadme pasar ¡Bú! Y le he pegado gratis ¡Ay, cómo lo llevas Hay que ir recuperando un poco de vida Mira que listo Sí, este es un sitio bastante bueno Lo bueno es que luego no te pegan Si no eres mío Vamos, ven Ven, ven Tontaco A ver, ¿quién más cabreo conmigo es tú? ¡Claro! Hola ¡Hola! Hola Ven conmigo que estás muy cabreado Nadie me va a mirar ¡Uy! ¡Miradme por fin! ¡Aquí vienes! Canseis todavía A ver, cállate porque igual no se te va a oír luego Voy a bajar el volumen esto A la hora ¡Venga, he matado uno! Venga, que tú puedes Madre mía, tío ¡Qué tela! Me queda en medio corazón Has muerto, ¿no? Anda, vente para acá Voy Pues nada, vamos a dejar aquí este episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos ahora mismo con Astix En cuanto esté por aquí Y nos vemos en su canal Un saludo Y hasta luego Ya no te despides ¡Qué mal educado! Ah, estaba concentrado pasando los cerros zombies Hasta luego Adiós ¡Adiós! ¡Gentuza! ¡Ja!